Mundo Mujer cree en Buga y en su gente. Más de 3.900 bugueños han recibido apoyo a sus proyectos y hacen parte de esta gran familia que ya supera los 600.000 colombianos. Contáctenos en nuestra oficina Buga, ubicada en la calle Sexta, número 1370. Este lunes falleció en la ciudad de Tuluá la señora madre del charrito negro, Celia González, a sus 90 años de edad. Las ornas fúnebres se cumplirán este martes a partir de las 3 de la tarde en la parroquia del barrio Albernia. Celia González, progenitora de Juan Gabriel González, conocido como el charrito negro, falleció este lunes 6 de marzo en horas de la mañana a sus 90 años de edad. El charrito negro, que se encuentra de gira por el viejo continente, le manifestó al programa La Calle de FM, ando en una gira en este momento en Europa. Mi viejita murió. Lo más duro es que no voy a poder ir al entierro. Quiero quedarme con la imagen de mi viejita, dijo el artista. El cuerpo de la señora Celia está en velación en la sala del barrio Albernia, en Tuluá, mientras las exequias se cumplirán este martes a las 3 de la tarde en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, conocida como Los Pachitos, en Tuluá. William Hurtado Loisa, CNS Noticias Bucan.